Durante la última parte del primer siglo después de Cristo, los cristianos que vivían en Roma despertaron a una nueva realidad, la persecución imperial. Nadie sabe cuántos murieron a manos de Nerón, emperador de Roma. Sin embargo, el número de bajas incluye al menos uno de los líderes más prominentes de la iglesia, el apóstol Pedro. La muerte de Pedro llegó a su amigo Marcos a volver a contar la historia de Jesús como un recordatorio de la causa por la que los cristianos estaban viviendo y, en algunos casos, muriendo. El libro de Marcos relata la vida de Jesús como un testigo ocular. Esto es porque, en cierto modo, lo es. Según la tradición, Marcos conserva las memorias de Pedro desde sus días como discípulo. Entre otras cosas, Marcos resalta la famosa negación de Pedro a Jesús la noche de su arresto. Este retrato inquebrantable del líder más amado de la iglesia no era un recordatorio de no negar a Jesús de la manera en que Pedro lo hizo, sino de permanecer leales de cara a la muerte, como lo hizo Pedro en sus últimos días. Marcos no pierde tiempo en llegar al punto. Su trama, de rápida evolución, se diferenciaba de la mayoría de las biografías de la época. Era más parecido a un drama, como los que se realizaban en los escenarios de todo el imperio. En estas historias antiguas, la tensión crecía de manera constante hasta desembocar en una crisis, momento en el que las partes rivales tramaban sus planes. El conflicto resultante provocaría un vuelco de la realidad actual mientras una nueva tomaba forma. En la primera mitad del drama de dos partes de Marcos, la tensión crece de manera constante en torno a la identidad de Jesús mientras se le enseña, sana y entra en conflicto con las autoridades religiosas. Luego, en la segunda parte, la tensión estalla en un conflicto evidente cuando Jesús viaja a Jerusalén, donde choca de frente con las autoridades. En respuesta, traman un plan para matar a Jesús, anulando todo lo que él había hecho, o al menos, eso creían, porque la historia de Marcos termina abruptamente, con Dios derrumbando sus actos y resucitando a Jesús de nuevo a la vida. El libro de Marcos es un recordatorio de cuán subversivo era el cristianismo en sus inicios. Los primeros seguidores de Jesús creían que Dios iba a revocar el mandato existente con toda su injusticia y establecer una nueva realidad. Muchos pagaron un alto precio por esa creencia. La historia de Marcos los animó a aferrarse a la esperanza de que Dios algún día anularía su sufrimiento y muerte como lo había hecho por Jesús.